Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Antes que nada quiero que le piquen al botón de like y se suscriban si aún no lo han hecho Y quiero desearles un feliz día del amor y la amistad Y espero que ninguno de mis subs hayan sido unos soldados caídos Y que todas esas niñas les hayan dicho que sí Yo no tengo novia crack, así que este San Valentín la pasaré solito como siempre Nunca en mi vida he tenido novia justo un 14 de febrero Así que no sé cómo se siente crack, no sé cómo se siente Igual eso no es lo más importante, yo estoy enfocado en otras cosas Así que no se pongan tristes por mí, yo estoy bien Hoy van a ver como juego una increíble partida en dúo con mi hermano Héctorino Usando el AK nueva que tiene más daño y más precisión Y nos encontramos a un hacker en una roca y no les voy a contar qué pasó Disfruten mucho el video cracks y nos vemos mañana con otro nuevo A ver qué va a ocurrir aquí hermano, a ver si viene gente ¿Qué se viene? ¿Qué se cueste hermano mío? ¿Cómo andas bro? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo pasa tu 14? Un poco triste, un 14 más solito jugando Free Fire Pero en la lucha crack, tú sabes No me hace gracia, me he reído un poco Pero no me hace gracia, no está bien esto Supuestamente este AK tiene más daño creo y más precisión Así que fuerte puede que sí esté, vamos a ver cómo nos va Lo que pasa es que la probé en combate a muerte sin hastil y era un desastre Luego la probé en duelo de escuadras con hastil y uff, papá, como reventado bro Hermano, ven para darte mi regalo del capor Hermano, ya me emocioné, ya me emocioné Ya me voy quitando, ya me lo voy quitando, ya lo solté Y acá, y acá Hermanito Gracias bro Qué agradable sujeto Sale un Bimasaki Dale, sí, sí Me leíste la mente crack Dale, dale Pintó, pintó, pintó Pintó, ok, espérame un segundito, espérate ahí que consigo unas balitas que me faltaban Ok, yo acá te espero Y ahora sí me lanzo ¿Listo? Sí, ya arranca Vamos Quedan 36 vivos Ojo con eso Se mataron unos cuantos, pero quedó un montón de gente Sí, se mataron normalmente los que caen Y pam, pam, pam Siempre matan a los más tontos ahí a puños, crack Hostia No, hay una BSS aquí Si me caen a golpe, hermano Uff, bro Deseo suerte, estoy aquí en la verde Deseo de chito, bro Me fui, me fui Vamos, tengo un EP40 Un EP40 Me fui Tiene un tipo que cayó en el techo, un tipo que cayó en el techo ¿De esta casa? Sí Tengo escar ahora Me mató a puños Me va a rematar, me va a rematar No Un carro Ojo, un carro Por la izquierda Sí Azul, le revienta 108, 108 a 1 Cógeme Buena Bro, se buggeó la mira ¿Qué? Se murió uno, se murió uno explotado En la pared hay uno, en la pared hay uno Dale Se va, se va Muertísimo, hermano Buena, buena, buena Loco, el tipo no se pudo bajar del carro No, porque creo que se buggeó con la puerta Yo no sé Le reventamos la puerta, el loco no pudo abrirla Bro, a doble Estaban chetados estos, hermano Mira, el mío El que maté yo Sí tenía buen loot, bro Mi token poderoso, hermano Otro carro, hermano Cuidado, acuérdate Casi tumba uno Tumba uno Tocadísimo, tocadísimo Se montó en el carro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Reventado, hermano Dale, dale Loco, y esta gente anda loca en carro, bro Día de 14 de febrero comprando regalos, andame Andaba comprando regalos, bro Y yo estaba pegando con el agua, bro Es un mes Bro, ¿cuántas paredes tienes, hermano? Tengo tres, ¿no? Dime qué dice Tengo ocho, bro Toma una, dos, tres Listo Crack, siguen quedando Un montón Mira Un tal Donato mató a uno Uy Donato 2 se llamaba Donato 2 encima, loco 30 vivos, crack No sé yo si ¿Cuántos quedarán al final? Pero mira que se va a cerrar Se pone pequeño esto Mira, y para reparar el chaleco ¿Qué chaleco tienes? 3 y 3 Dale, mejorártelo al 4 Voy bien ¿Tienes el casco un poco tocado o algo? El chaleco, pero una rayita chiquitica Tengo como el 95% de chaleco Pero cuidado con las minas Cuidado con las minas y pasada por al frente Lo único que nos hemos encontrado ha sido dos tipos en carro Así que Vamos a ver si encontramos más gente Es arriesgado andar en carro Sabiendo que hay un dúo que utiliza preciso Otro carro, otro carro ¿En serio? Sí, pasó por aquí Me está marcando Mira, está subiendo, está subiendo por la izquierda Subió Subió hermano, lo tengo aquí Le di al carro, le di, le di Tenle un tiro que está casi Reventé el carro, reventé el carro El tipo subió, el tipo subió, el tipo subió Casi lo fallé, lo fallé, lo fallé Lo tengo, lo tengo aquí Te ayudo, te ayudo Vamos, está un tiro Se quedó a un tiro hermano ¿Dónde está? Aquí, aquí, ahí se lo mato con el acá Ojo Está tocadísimo, está tocadísimo Buena Buena, le volé la cabeza Vamos chamo ¿Por qué todo es en carro loco? Encima si están comprando regalos yo creo hermano Hermana Eso es lo que iba más apurado Escuché mina por aquí bro O en el granero, o en la casa de techo roto O en la casa del medio Ok, ok Aquí está, lo vi La chimenea parecía un loco subiendo Ahí chamo A ver Es aquí Acaba de cambiar de arma Ok, allá abajo Yo tengo granada Tengo granada Así que puedo intentar algo aquí Espérate, espérate Yo también tengo Dale Luego no posicionarme Muerto hermano No sé cómo lo hiciste Pero ni siquiera voy a esperarte No sé Yo pensé que estaba más cerca Ojo aquí Ojo Tenemos uno En la otra punta bro ¿Usted ya lo tiene? Dale ¿Qué había aquí bro? Solo balas hermano Aquí están abajo Se van a montar un carro parece No No, casi loco Casi se montan en el carro Ahí va, ahí va 150 Tumbé a uno 203 en la cabeza Uh, bueno Eso fue el que le dio 150 La verdad sufrió bastante Ese loco 150 y 203 Ahí está loco En la casa, ¿verdad? Se está apuntando Vamos Se va a curar No se asoma más nunca Loco, más nunca se asoma Podemos intentar hacer algo Para que se asome y lo matas bro Pero tienes que ir en la cabeza Ahí está, ahí está No lo veo El arreglo no me dejó Déjame curarme Cuidado, cuidado Eh, se mueve muy lagueado bro Ok, espérate Dame un lado, dame un laguito Si te tengo que curar Listo, listo, listo Ok El loco se asomaba como Que el piso estuviera mojado Lo estaban lavando el piso ¿No? Se deslizaba hermano Creo que no hay mina Y tenemos zona ¡Ay, ay! ¡Uno se viva en la roca! ¡Esto es un hacker! ¡No! ¡No! 14 de febrero Y bueno, ya te sabes Celebrando, ¿no? El día de los hackers En la mitad Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Me lo juro bro? Te lo juro Si está en esa roca de enfrente Me cago en todo Chavo La guará Vale ¿Será que se asoma Y intenta disparar? Porque si lo hace Puede que muera ¿Qué hace Héctor? ¡No! ¡No, Héctor! Te va a dar a través de la pared ¡Vente, vente! Sí, sí, sí Confirmamos Confirmamos que es hacker No puede ser hermano ¿Cómo arruinarnos una partida? Nos va a matar hermano Nos va a matar Yo sé que nos va a matar No puede ser No puede ser Sí, pero es que después No sé cómo lo vamos a hacer Pero es que el problema Es que se le transportan Loco Ayer no encontramos ¿Qué pasó? Tumbe a uno Remata, 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 remata ¿Le hice a 50 tuyo? ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Igual está con le volarte la cabeza Sí, ahora va a venir el hacker, loco ¡Cúrate rápido! Ahora tengo curativa Tengo curativa Va a venir el hacker ¡Wow, güey! Estoy esperando con el MP40 Para darle Si se maseca por atrás ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué llegó? De al frente De al frente De al frente ¿Será que hay gente En la casa de abajo, hermano? Mira Sí No, el de la roca Sí, el de la roca Se volvió a meter en la roca Bueno, vamos a esta casa de aquí Llegate, llegate, llegate Se asomó el de la roca Era tuyo No, ese no es de la roca Ese no es de la roca Son dos Que están peleando Que están peleando con el de la roca Vi a un loco Que se le salió el brazo Por la roca Bueno, pero hay otros Aquí en esta roca También que le estoy disparando ¡Cuidado, nato! ¿Dónde está el roco? Ahí, chamo Voy por ti Me vine a la casa esta Me vine a la casa esta Voy a ir para allá No sé cómo Pero tengo que ir ¡Ya, güey! ¡Ey, ey! Vente, vente, vente Hay gente aquí al frente ¿En dónde? Aquí, aquí al frente En N Revientalo, revientalo Buena Mataste el de la barrera No, el de la barrera Sigue uno en la barrera Mira, mira En la pared En la barrera ¿En la pared esa N? Sí, hay uno ahí Pero hay uno aquí Matándose aquí al frente En 245 Sí, hermano Ya me di cuenta Lo maté Mira, ahí es el hacker ¿Quién es el hacker? El loco Te transportó la pared No sé Loco, vámonos a zona No sé Pero el loco Te transportó una Vamos a matar ese Vamos a matar ese Vamos a matar ese Mira, aquí hay otro Aquí está el hacker Ese es el hacker Ese es el hacker Sí Dime que sí Dime que sí Llega la cabeza Llega la cabeza Mata tuyo Es tuyo, hermano Vamos, mate el hacker Te pongo la pared Te pongo la pared Aquí Lo tenemos al frente Lo tenemos al frente al tipo Viene subiendo Viene subiendo Cúrate Te juro con la curativa Lo tenemos aquí al frente, loco Vamos a subir Vamos a subir No sé Pero voy a poner la pared aquí Dale, dale Él tiene que moverse Hice más para la derecha Ahí se va a mover, hermano Va a salir Buena, loco Chamo, qué partida, Héctor No, lo estuvimos juntos Qué partida, hermano Hermano Wow Matamos al hacker, loco No puedo creerlo In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone